Bueno, Lagarto, estamos en la legislatura, ahora en vivo, en el auditorio, al frente del recinto. La verdad que es un salón precioso. En este escenario, en un ratito, el vicegobernador Manuel Calvo y el conjunto de legisladores, sobre todo los que están más relacionados al deporte, les van a entregar el homenaje a nuestras ídolas, a nuestras campeonas. Yo, a Lagarto, no quiero empezar a destruir un gran equipo, pero me han contado que está todo mal con el guía porque ha contado cosas de intimidades que no tenés que contar, ¿cierto? Sí, yo conté una sola. ¿Cómo le va? Buen día. Yo conté una sola, pero después la otra no sé de dónde salió. Eso no me voy a hacer cargo. ¿Tienen que mantener la paz para los próximos desafíos deportivos? No, bueno, con un asado creo que lo arreglamos. ¿Cómo están viviendo este día? ¿Contentos? La verdad que sí, muy contentos que nos reciban en la legislatura, porque realmente el logro de las morcillas fue muy grande. Salir campeones del mundo no es cuestión, nada fácil. Así que, bueno, la verdad que estamos disfrutando este momento. Siempre en estos casos nos surge la pregunta de cuántos padres, por ahí, como los suyos en algún momento se animaron a acercarlas a un deporte. Cuando ven estos resultados, se animan. ¿Cómo vienen esos días? ¿Les van consultando? ¿Les van preguntando? Te pregunto a vos. Sí, 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 nos preguntan varios. ¿Y está bueno que los padres se vayan animando a acercarse, a llevar a los chicos que por ahí a veces tienen miedo y los cuidan? Por supuesto que sí, está muy bueno. Lo más lindo de practicar deporte adaptado, ¿qué es la experiencia que vos vas viendo con tus compañeras? Bueno, en realidad mi única experiencia fue el deporte adaptado para ciegos, así que yo no puedo hablar mucho de otras experiencias deportivas, pero creo que, no creo, es real, estoy feliz en esta experiencia que me tocó vivir a lo largo de este tiempo que yo estoy en fútbol para ciegos y la verdad que te llena el alma, el corazón y, bueno, las ganas de seguir adelante. Bueno, y ya en un ratito les van a entregar, Lagarto, un homenaje que también es parte del respeto que todos los cordobeses vamos aprendiendo. Por ahí, allá anda, por ahí atrás anda, me pone cara, sabe que estamos hablando de él, anda el querido Lucas Rodríguez, para muy cerca, porque... ¿Qué, ahora te venís para atrás o no querés aparecer en casa? Una alegría. Primero que es el momento de ellas, nosotros tuvimos nuestro momento, pero feliz de que muchas personas se acerquen al fútbol para ciegos, ahora las chicas, las murciélagas campeón del mundo, los murciélagos también, hay mucho trabajo y, bueno, nosotros no somos eternos, trabajamos para que otras personas puedan llegar a representar a nuestra provincia y a nuestro país en el mundo, entonces... No somos eternos, pero vos estás igual que hace 25 años, Lucas, no sé. Bueno, gracias, Lucas. Realmente esto, yo hago esto porque él se quería quedar atrás. Él, lo que decía recién, las protagonistas son ellas hoy y este equipo genial. O sea, la verdad que el corazón de Lucas, que ahí empezamos a entender, hace 20 años empezamos a aprender que existe el fútbol adaptado. Sí, la verdad que Lucas es un referente tanto en la parte deportiva, como en la parte de dirigencia, en la parte de gestión, nos ayudó muchísimo, junto con Gonza, hemos armado un equipo de trabajo que siempre decidió que el fútbol femenino debe tener prioridad, la misma que tienen los varones y como equipo hemos trabajado hace mucho tiempo para desarrollar, cuando no había nada y pusimos mucho esfuerzo y, bueno, como dice Lucas, no somos eternos, entonces ahora la idea es sembrar una semilla y que después esto vaya creciendo y que se multiplique, que haya un montón de equipos y quizás más adelante sea otro cuerpo técnico de la selección, pero que tenga todo el apoyo de todo el país, así que, bueno, creo que es fundamental este hito que han marcado las murciélagas en este torneo. Bueno, estas tremendas atletas y también sus compañeros varones, pero sobre todo las chicas llevan la mayor atención, hoy van a estar subiendo lagarto acá a la legislatura para recibir reconocimiento en nombre del legislador y del vicegobernador de todos los cordobeses. Bueno, muy bien, gracias, felicitaciones para las chicas, felicitaciones para todo el equipo.